Mejor Para hacer la farofa, picamos tocino, chorizo, rallamos zanahoria, picamos cebolla Vamos a sofreír en tocino y los chorizos Fritamos plátano maduro en cuadritos y reservamos Sofreímos la cebolla, ajo, zanahoria, ponemos un chorrito de agua para que no se pegue, sal, pimienta y color Agregamos la tocineta y el chorizo de a poquito Ponemos mantequilla y vamos agregando miga de pan y revolvemos Volvemos a hacer este proceso hasta haber integrado todo, removiendo siempre para evitar que se queme Pasamos a un bol y agregamos huevo duro en cuadritos, maíz, uvas pasas y el plátano maduro Removemos y reservamos